¡Sincer de la Iglesia! ¡Sincer de la Iglesia! ¡Es gracia! ¡Una Iglesia sí! ¡Es tu campeón! ¡Sincer de la Iglesia! ¡Es tu mejor lugar! ¡Sincer de la Iglesia! ¡Sincer de la Iglesia! ¡Ay, qué graciositos! ¡Instálense en este trombo de ahí! ¡Vamos al cartel! ¡Oh! ¡Sí, quédese ahí! ¡Ah, Alicia! ¡Ah, qué bien está! ¿Dónde? ¡Patito Ofero! ¡No, no, 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 no! ¡Panita, ¿cómo estás? ¡Sombre de la Iglesia! ¡No, no, no! ¡Para que te lo lograrás! ¡Es más o menos! ¡Necesito bien! ¡Es un mejor lugar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para que te lo lograrás! ¡Y díces que no! ¡No, no, no! ¡Para que te lo lograrás! ¡Sí, quédate! ¡Gracias! ¡Gracias!